No. Y Esper no creo. Ahora no creo que Esper tampoco. Está sonando el WhatsApp de Beto. Beto, te veo muy recluido en este artefacto ensamblado en Río Grande y quiero saber bien qué es lo que está pasando ahí. Un dato interesante que viene de la provincia de Buenos Aires, concretamente del conurbano. ¿Un intendente te está escribiendo? ¿Un operador? Sí, pero con información vinculada a Máximo Kirchner. Y me dice, empezó a sonar muy fuerte que Máximo apunta a ser presidente del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. La idea sería cerrarlo en un acuerdo de todos los sectores. Es decir, con los varones del conurbano adentro. Mirá que buen sticker que te aparece ahí. Interesante. Con los varones del conurbano adentro, con el masismo. Todos los varones del conurbano adentro. Y esa es la idea. Incluido los albertistas, digamos. Y sobre todo los albertistas. Carlos Callares, Juan Chizabaleta, todos esos sí. Y hay que ver si Máximo está de acuerdo con eso, porque reconozó que tiene su tropa para reemplazarlos. La idea sería, decíamos cerrarlo con todos los sectores, eso es lo que dicen los intendentes. Entonces, Máximo, atención con esto, Máximo empieza a analizar su eventual candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, va desechando paulatinamente su proyecto presidencial. Claro, la noticia es esa, ¿no? Más que la candidatura a gobernador. ¿Y quién va a ser entonces, Beto? ¿Alberto? A mí me dicen que, como no habría reelección para Kicillof, alguno lo ve en una eventual fórmula a Kicillof, pero no como candidato a presidente. Quizás Sergio Massa sea el Alberto de Kicillof. Es una alternativa. Desde el albertismo, también están especulando en la construcción electoral. Alberto y los intendentes, sobre todo con Gabriel Catopodis a la cabeza, que ya Juanchi Zabaleta dice, es nuestro jefe por el ministro de Obras Públicas. Un dato interesante. Sí, tiene buena relación, ¿no? Cómo el hombre ha crecido Catopodis. Ayer fue a Córdoba. Sí, sí, sí. A cerrar obra pública también a Schiaretti, asegurándose el quórum. Aunque me dicen que podrían votar los cuatro, entre paréntesis, podrían votar finalmente con algunas modificaciones que se estaría haciendo al proyecto. Bueno, tengo dos minutos, Beto. Bueno, concretamente, vuelven a especular con la candidatura de Santiago Cafiero para encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Santiago Cafiero, Fernanda Raberta, Mario Meoni. Eso es la trifecta que suena por estas horas. Gracias, Beto. Diego, ¿Cristina puede ir presa en la causa de los cuadernos?